Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi pie, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo esta Navidad. Feliz Navidad. Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada, nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parecen que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi pie, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo esta Navidad. Llega Navidad. Llega Navidad. Llega Navidad.